Esperamos por la salida, ya abren las compuertas y están en carrera Cocodrim. Sale a dominar en los primeros 100 metros, despega cuerpo y medio. Carita de Ángel afuera al segundo lugar, a cuerpo y medio en el tercero, Isla Canaria que domina por cuerpo. Y cuarto, Mami, Princesa, última. A unos seis cuerpos se ha quedado la resentida. En el poste de los 1200 metros, Cocodrim despega tres cuerpos y medio. Lucha en el segundo lugar, Carita de Ángel afuera y a la parte de adentro, Isla Canaria. Dos cuerpos y medio más atrás, cuarta, Mami, Princesa y ocho más atrás, última, la resentida. Cuando se acercan al poste de los 800, Cocodrim, cuerpo y medio al frente, Isla Canaria se sigue acercando en el segundo. A dos cuerpos en el tercer lugar, Carita de Ángel, que domina por solo el pescuezo a Mami, Princesa. Cocodrim en los 600, se defiende con tres cuartos de cuerpo sobre Isla Canaria. A un cuerpo, Mami, Princesa se acerca afuera desde el tercero, Cocodrim despega cuerpo y medio. Cuando van a los 400 finales, vuelve a la carga adentro Isla Canaria y afuera sigue amenazante. Mami, Princesa entrando en la recta final, Isla Canaria se está emparejando con Cocodrim. A solo medio cuerpo en el tercero, Mami, Princesa, faltando 125 metros para el final. Isla Canaria a la delantera por medio cuerpo, Cocodrim al segundo. Isla Canaria sigue por medio aquí en los 25, se despegó por tres cuartos de cuerpo para ganar segundo. Cocodrim tercero, Mami, Princesa, cuarto, quedó la resentida y última, Carita de Ángel.